No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa Palabra de Dios. Hoy es miércoles 23 de febrero. Regresa nos presenta el testimonio de santidad de San Policarpo, obispo y marco. El obispo Policarpo fue discípulo del apóstol San Juan. Es el último testigo de la época de los apóstoles. Policarpo reitera la enseñanza juánica de la verdad de la encarnación de Cristo contra los herejes. José, es ejemplo de fidelidad a la verdad transmitida por los apóstoles. En tiempos de persecución fue condenado a la hoguera por el procónsul Decio Cuadrato, en el centro del teatro de Esmirna, frente a la multitud. El evangelio que compartimos con ustedes se toma de San Marco, capítulo 9, del 38 al 40. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús, hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió, No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros, está a nuestro favor. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. A la luz del evangelio que hemos escuchado. El reino no se autolimita al ámbito de la iglesia, sino que se alienta en todos los hombres y mujeres de buena voluntad, aunque muchas veces ni siquiera pisen nuestros templos. Cuántos aman al prójimo, trabajan sinceramente por un mundo más humano, más fraterno, por los derechos de las personas, especialmente del menos favorecido. Todos ellos, de alguna manera, sin saberlo, están también a favor del evangelio. Y mientras no rechacen expresamente a Cristo, están a su favor. Y están con nosotros, sus seguidores. Como se ve hoy en el evangelio, antes de la Pascua y de Pentecostés, los apóstoles se creían los únicos depositarios del nombre y la misión de Jesús. Era un modo más de ambición de poder que lo que realmente representa el servir al hermano, indistintamente de qué creencia venga. Después, ellos lo entenderían que no era así. Pues bien, el problema del monopolio se hace también hoy extensivo. Hay quienes, por no ser de los nuestros, los rechazaban. Jesús ha convocado a todos a recibir la palabra. Y aun cuando no sea de los nuestros, si no está en contra nuestra, está a nuestro favor. La pregunta que se salta aquí, ¿estás dispuesto o estamos dispuestos a trabajar siempre pensando en que somos iglesia no de forma individual? Amado Señor, líbranos de la intransigencia, del sectarismo, de la mezquindad, de la estrecher espíritu. Haznos, hombres y mujeres, de puertas abiertas, mientras los demás no sean enemigos nuestros, aunque busquen de buena fe el bien de los demás, sin que ellos lo sepan, también trabajan a nuestro favor. Bendícelos a todos para gloria tuya. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y que sigan pasando un feliz día. Amén.